Todo el mundo, aquellas empresas que comerciaran con Cuba para tratar de frustrar esas negociaciones. Posada Carriles formaría parte en las acciones de sabotaje contra los barcos que hacían escala en Cuba. A bordo de una de las embarcaciones madres de la CIA, especie de oficina de terrorismo ambulante, recorrería el Caribe organizando los embriones de las organizaciones terroristas previstas en el Plan Mangosta. Este informe de la CIA da perfecta cuenta de los movimientos de la gente Posada Carriles en la región durante su gira por el Caribe, infiltrando agentes y mercenarios en las costas de Cuba. Fidel señala que al sur de la provincia de Pinar del Río, nuestros radares detectaron un barco de cierta dimensión y el movimiento de desembarco de otras embarcaciones más pequeñas. Controla directamente la agencia central de inteligencia, que es precisamente la que ha venido organizando los ataques y es la que está dirigiendo directamente las filtraciones de hombres, de saboteadores, de armas, de explosivos. Todo el trabajo que realiza la CIA, realiza directamente a través de agentes reclutados por ellos. Entre los casos en que la mafia de Miami se vio envuelta, el capítulo del asesinato de John Kennedy es un hecho donde los nombres de varios terroristas del exilio cubano salen a relucir. Esta foto, incluida en varios informes de inteligencia, muestra a dos hombres sentados en la orilla de una calle en la ciudad de Dallas, en la misma fecha y hora en que asesinan a Kennedy. Esta persona fue señalada por analistas como Orlando Bosch, terrorista cubano y cómplice de Posada Carriles. La investigación nunca se llevó hasta el final, quedando en la penumbra igual que el asesinato de Kennedy. En el año 64, los comandos a los que pertenecía Posada Carriles realizan un atentado con mortero a la sede de las Naciones Unidas durante la visita del Che Guevara. Los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido... Los buenos muchachos de la Brigada 2506 que habían recibido entrenamiento paramilitar de la agencia debían mantenerse ocupados. Tenerlos sin oficio no resultaba rentable ni seguro para el propio gobierno norteamericano. El peligro que representaban sería evidente en 1964, cuando Miami batería el récord como la ciudad con más atentados explosivos del mundo. La ciudad de las playas, el turismo y el surf se convertía por obra y gracia de los cálculos de la CIA y la fiebre pirotécnica de sus muchachos en la capital mundial del terrorismo. Ese primer lugar se lo debía Miami en gran medida a un médico pediatra que años más tarde estaría involucrado en la voladura del avión de cubana en Barbados, Orlando Bosch. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Uno de los atentados más sonoros ocurrió ese mismo año cuando Bosch dispara un cañonazo de bazooka contra un barco polaco estacionado en la bahía de Miami. Para la CIA era imposible justificar esa acción. Fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por el barco polaco, por disparar la bazooka contra el barco polaco. Un hecho en el cual estaba involucrado también el mono Ricardo Morales Navarrete. Porque Ricardo Morales Navarrete fue el que preparó la bazooka. Las confesiones de Morales Navarrete en el juicio fueron claves para que el tribunal estadounidense declarase a Bosch culpable de 40 actos terroristas en el área de Miami. Morales Navarrete denuncia a Bosch para él garantizar que no iba a ir a prisión. Llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Bosch fue condenado a 10 años en Estados Unidos y pagó 5. A los 5 años le dieron libertad bajo palabra. Para el gobierno estadounidense la capacidad operativa de los muchachos de la mafia era un arma muy útil. Pero algunos debían mantenerse lejos de casa. Así fue como a partir de 1965 Venezuela se convierte en el destino de muchos de esos elementos que encabezados por Posada Carriles y Morales Navarrete ocuparían altos cargos en la policía política. Morales Navarrete era otro de los miembros de la CIA que estuvo íntimamente ligado con Posada Carriles y con Orlando Bosch, igualmente con Orlando García, que fue jefe de seguridad del presidente Pérez. Bueno, ellos formaron una especie de grupo de mafia allí. Les daban carné, los acreditaban como funcionarios sin serlo. En fin, y formaban parte de estos grupos de la DICIP que se ocupaban de planificar y de desarrollar estos actos terroristas. Las denuncias por los crímenes cometidos desde este cuervo policial llevaron al gobierno a tratar de renovar su imagen. Cambiaron el nombre, pero Posada y sus colegas de la agencia continuarían controlando las operaciones de la policía política, ahora llamada DICIP. Y fue cuando cambiaron a mucha gente que eran viejos a nuevos cuadros, que eran ya muchachos más jóvenes, ¿no? Y a ese grupo de muchachos jóvenes los dirigía Posada Carriles. No era conocido por el país, porque Posada Carriles siempre, como comisario de la ICI, mantuvo un bajo perfil. Como todo individuo que, encargado del trabajo sucio, siempre mantienen un bajo perfil, para que no... e incluso no se conocía como Posada Carriles, se conocía como el comisario Basilio. La agencia había encontrado un efectivo método de intervención. Un método que le permitía al gobierno del norte controlar los aparatos de inteligencia latinoamericanos a través de sus terroristas, ahora convertidos en policías. Un método que cobraría muchas víctimas en Venezuela. Las siglas de la policía política venezolana fueron sinónimo de muerte, torturas y desapariciones en una época en que las operaciones estaban en manos de cubanos exiliados al servicio de la CID. Jesús Marrero fue uno de los pocos sobrevivientes de las torturas realizadas por Posada Carriles en los sótanos de la tenebrosa ICI. Él era jefe de eso, él era jefe... uno no sabía, porque tú vas a saber cuál es la estructura que tenían ellos, pero uno por, digamos, por simple intuición y como veía que los otros le obedecían, él era el jefe de esa comisión, ¿no?, la cual me detuvo a mí allá en Valencia y me trasladó aquí a los sótanos de los chaguaramos. En este edificio de Caracas, ahora convertido en viviendas, funcionó la tenebrosa DICIP, policía política en tiempos que Posada Carriles era uno de sus jefes. Por estos pasillos fueron conducidos a una muerte por torturas decenas de venezolanos a manos de agentes como Posada Carriles. Ahí fue cuando conocí al comisario de Posada Carriles. Bueno, en la noche me sacaron en un carro con la cara hacia abajo una casa abandonada, en un sitio solo, completamente solo, y había un árbol a un lado, la casa estaba abandonada, no tenían como ni ventana, y había una cama grande, una cama donde fue que me amarraron. Me ponen un cable, unos cables en el pene, en el pene me lo amarran, y me ponen otro cable aquí, eran dos cables, y eso iba a una maquinita que le daban vuelta. Luego supe que es lo que llaman la tortura del teléfono, pues, que es un electromagneto que parece que se estuvieran dando 10.000, 100.000, un millón de carajazos aquí en el golpe. Eso lo hacían casi una noche, sí, una noche no nos llevaban a uno, le daban carajazos. Ahí estuvimos, ahí estuvimos durante dos meses. El director era Remberto Uscati, pero el jefe de tortura era Luis Posada Carriles. Posada Carriles fue el jefe de la División de Operaciones de la DCI. Y cuando Posada Carriles llegó a jefe de Operaciones de la DCI empezaron a morir un grupo de guerrilleros que morían en supuestos enfrentamientos, por ejemplo, ¿no? Te podría contar, por ejemplo, las muertes de Botín y Marín y Rubén. El secuestro de un industrial venezolano fue uno de los hechos utilizados como excusa por Posada Carriles para barrer con grupos revolucionarios ajenos a ese ex. Eso fue...